Es una problemática de la cual la universidad se va a ocupar especialmente a través de todas sus cinco facultades justamente para convocar a aquellos estudiantes que adeudan algún porcentaje, entre un 30 o 40% de sus planes de estudio y que a pesar de que han interrumpido sus estudios durante algún tiempo mantienen interés por concluir la carrera y titularse. Así es que bueno, en ese sentido desde la universidad y a través de cada una de las facultades realizaremos una convocatoria de estos estudiantes durante este cuatrimestre con el objeto de que las personas interesadas puedan formalizar su reinscripción y censo en la universidad y comenzar sus actividades en el segundo semestre de este año académico. Está previsto en la implementación del proyecto la designación de un coordinador por carrera quienes se van a ocupar de la convocatoria y del acompañamiento a través de figuras de tutorías, docentes y de pares y que un poco van a operar como mediadores entre esta población que es una población particular porque seguramente son personas que han interrumpido sus carreras por situaciones personales, familiares, laborales o porque se encuentran radicados en otros lugares que no son la misma ciudad. Entonces justamente esa mediación va a permitir una comunicación más estrecha entre estos estudiantes y los distintos equipos docentes que constituyen las asignaturas que adeuda y que tienen que cursar, rendir y aprobar.